Hoy se celebra una misa algo particular en la capilla de la Asunción de Burdeos. No se trata solo de una misa de bautizo en otro idioma, el inglés. Además, oficia la ceremonia una mujer. Sí, una mujer casada y además madre de familia. En realidad, asistimos a una misa anglicana en un templo católico que recibe de vez en cuando a sus hermanos de cristiandad. Para mí no es nada excepcional. Nosotros nos casamos en una iglesia católica, con un cura católico y un representante de la iglesia anglicana. Hicimos algo parecido. La iglesia anglicana se creó en el siglo XVI por voluntad expresa del rey Enrique VIII que rompió con el papa cuando no obtuvo el divorcio. La capilla solo pide una pequeña contribución financiera. A veces, la asiduidad de los anglicanos permite mantener iglesias abandonadas por los católicos. Los católicos romanos no usan mucho estas iglesias. Por ejemplo, en Dordogna, ellos la usan una vez al mes, el sábado por la noche, y nosotros seis veces al mes. Somos muy afortunados. Dos diferencias fundamentales, como el matrimonio de los curas y la ordenación de las mujeres, hacen que sea necesario adaptar las iglesias. Los anglicanos son optimistas y están convencidos de que con el tiempo las mujeres también llegarán a los púlpitos católicos. Muy bien. Los zapatos. Gracias por ver el video.